¿Cómo es su nombre, doña? Mi nombre, me dicen Paola. Tranquilo, me dicen Paola. ¿Su nombre? Paola. Ok, ¿y la defensa civil no ha venido por aquí? Por esta área no ha pasado. No sé si ha pasado por otro lugar, pero por aquí no. Y mira cómo está esa mata allá, que no hay tránsito por ahí, por ese lugar. Ok. Sí. Pregúntale.